buenos días amigos, les traigo en subasta estas 10 hembritas de calidad vean, ellas son pequeñas pero si tienen bastante huevo, se le ven huevo bastante vean la calidad de estas hembritas, esta marroncita que está aquí, que es negra vean esta que está bajando aquí, tiene una mármol aquí tenemos una bicolor vean la calidad, ahí en el fondo tenemos una marroncita que viene ahorita de acá bueno, que es también en mármol, bien bonita vean la calidad de estas 10 hembritas, amigos veteros vean esta azulita aquí con el cuerpo azul y blanco vean esta aguamarina, bien bonita, perlada ya tienen bueno amigos veteros, espero que les guste estas 10 hembritas en subasta vean esta, si esta es la misma, vean esta mármol, bien bonita, vean la parte de la cola full huevo tiene, están bueno, estas terminan esta misma noche a las 12 automáticamente, amigos veteros este es un errado de subasta espero que les guste estas 10 hembritas pequeñas de calidad, amigos veteros hasta luego, se les quiere y y y y